¿Pero dónde nacen los villancicos? ¡Veamos la historia! En estas épocas navideñas es común escuchar villancicos. Vamos a ver cuál es su origen. En el pueblo austríaco de Obendorf, justo antes de la misa del gallo de 1818, el sacerdote Joseph Moore descubrió que el órgano había dejado de sonar. El cura pensó en un poema que él mismo había escrito y se lo llevó a Franz Javier Gruber, organista y director del coro, que a prisa compuso una pieza en la que un tenor, un soprano, un coro y una guitarra pudieran salvar la noche. El órgano se estropeó de nuevo en 1833 y Karl Marxer, que vino a repararlo, encontró la partitura, copió y se la llevó a su pueblo. La canción se extendió por Europa, llegó a Estados Unidos y fue traducida a más de 300 idiomas. Así nació y se expandió Noche de Paz. A menudo se ha dicho en internet que el villancico en origen era una especie de noticiero rural, canciones propias de pastores que la iglesia adaptó a la temática religiosa. A la vez que se asegura que surgió en el siglo XV y un entorno secular, también hay quienes afirman que el más antiguo lo compuso un religioso 11 siglos antes. Entonces, ¿cuándo surgieron los villancicos? Mari Carmen Gómez Montané, musicóloga especializada en los repertorios de la Edad Media y de Renacimiento, y experta en villancicos, asegura que su origen no es popular. Se empezó a cantar en entornos eclesiásticos y se sustituyó a los responsorios que se cantaban en el servicio de Maitines de la Navidad, explicó. Mari Carmen Gómez Montané, musicóloga especializada en los repertorios de la Edad Media y del Renacimiento, y experta en villancicos, asegura que su origen no es popular. Se empezó a cantar en entornos eclesiásticos y se sustituyó a los responsorios que se cantaban en el servicio de Maitines de la Navidad. En la Edad Media muy poco se entendía la letra, que era cantada en latín. Eso hacía complicado alcanzar el objetivo, convencer y convertir a la gente. Así nacieron los villancicos, cuya seña de identidad era que se cantaban en la lengua vernácula. En su popularización tuvieron un papel determinante, la Catedral de Toledo y el hecho de buscar atraer a la iglesia a los moristos de Granada tras su reconquista. Entre los villancicos más conocidos se encuentran Los Peces en el Río, Adeste Fideles, Hacia Belén Baunabura, Rin Rin, Noche de Paz, El Tamborilero, Ay del Chiquitirín, Ay del Chiquiritín, Campana sobre Campana, Andela Marimorena, Pastores Benid, Ya Vienen los Reyes Magos. 25 de Diciembre, Arre Borriquito, Canta Ríe Bebe, Dulce Navidad y Una Pandereta Sueña. ¡Oh, es Navidad!